La premisa de One Piece, Pirate Warriors 4, vuelve a ser la misma de siempre, es decir, controlar a nuestros personajes favoritos de la serie para sumergirnos en gigantescas batallas en las que nos enfrentaremos en solitario a auténticos ejércitos de enemigos mientras cumplimos los diferentes objetivos que nos vayan marcando. Sin embargo, esta vez hay un buen número de novedades en lo jugable que conviene destacar. Para empezar, tenemos un sistema de combate que se ha renovado por completo para hacerlo más profundo y satisfactorio que antes. En esencia, seguimos realizando combos a base de combinar dos botones, pero ahora debemos sumar nuevas posibilidades como una maniobra con la que podemos elevar en el aire a todos nuestros rivales para seguir castigándolos con golpes aéreos. A esto también se le añade un nuevo sistema de ataques especiales que se recargan golpeando a los enemigos y entre ellos se incluyen nuestras técnicas definitivas, transformaciones y potenciadores. Eso sí, solo podemos equiparnos con 4 y cuantos más poderosos sean o útiles, más tardarán en recargarse tras su uso, dándole así un toque de personalización a los personajes muy interesantes. Todo esto da como resultado un sistema muy rico que nos permite realizar auténticas locuras si sabemos encadenar bien nuestros golpes, combos, maniobras aéreas, movimientos especiales y los desplazamientos rápidos que nos consumen parte de nuestra barra de resistencia. Y hay personajes con los que directamente podemos hacer combinaciones infinitas de ataques a poco que aprendamos a controlarlos, convirtiendo los enfrentamientos en una frenética y espectacular masacre. Pero la cosa no acaba aquí, ya que cada guerrero tiene un tipo asociado que le da unas propiedades únicas a la hora de luchar. Todos están perfectamente diferenciados, sus listas de movimientos y combos han sido completamente revisados para mejor y se ha añadido la posibilidad de controlar a piratas gigantes como Kaido o Big Monk, que transmiten una sensación de poder como pocas veces hemos visto en un musou. En lo puramente jugable es de los títulos del género que más hemos disfrutado y ponerse a repartir manporros y a experimentar con todas las posibilidades que nos ofrece su sistema de combate es todo un gustazo del que cuesta cansarse, a pesar de que es lo que haremos desde el primer minuto hasta el último. Por desgracia no es oro todo lo que reluce y no tardaremos en descubrir que la cámara es una auténtica pesadilla incapaz de seguir la acción, algo que se agrava cuando controlamos a los personajes más rápidos y luchamos en espacios cerrados o estrechos. Tampoco nos ha convencido demasiado el diseño de las misiones, donde se ha perdido gran parte del factor estratégico y táctico por el que se caracterizan este tipo de juegos. Otro aspecto negativo lo tenemos en las batallas contra los jefes, extremadamente planas y parecidas entre sí en lo jugable, a pesar de que recrean con más o menos acierto la sucesión de eventos de combates tan importantes como el de Luffy contra Doflamingo o Katakuri, pero creemos que se podría haber hecho algo mucho más interesante con ellos, ya que repiten los mismos ataques sin parar y en difícil no hemos tenido mayores problemas para derrotarlos a base de aporrear botonis. En lo que respecta a los modos de juego, tenemos diario dramático, juego libre y diario de tesoros. El primero es el equivalente al modo historia y en él reviviremos algunas de las sagas más importantes de la serie, aunque nos ha resultado mucho menos interesante que el de la tercera entrega. ¿El motivo? Se omiten demasiados arcos argumentales. Mientras que en el título anterior se buscó abarcar todo One Piece, aquí únicamente podremos disfrutar de Alabasta, Water 7, Ennis Lobby, Marineford, Dressrosa, Whole Cake Island y una historia original que se han inventado para el país de Wano que no nos ha podido dejar más fríos. Completarlo nos llevará entre 12 y 15 horas, y es menos rejugable que nunca, ya que se han perdido los retos y coleccionables, por lo que tampoco le podremos sacar mucho provecho en juego libre, donde nos dejan afrontar todos sus capítulos con los personajes que queramos y hayamos desbloqueado. Así pues, será en diario de tesoros donde echaremos casi todas nuestras horas tras superar la historia. Esta modalidad no tiene ningún misterio y se limita únicamente a plantearnos una ingente cantidad de misiones con una dificultad prefijada que no se puede modificar. Lo interesante es que aquí podremos seleccionar a los personajes que queramos y superándolas obtendremos las medallas que necesitaremos para potenciar a nuestros guerreros en una especie de tablero de habilidades que viene a sustituir al tradicional sistema de subida de niveles. A nivel gráfico no es un título que destaque demasiado, de hecho, las costuras se le ven rápidamente, como unos escenarios algo pobres y unas texturas que dejan mucho que desear, por no hablar de ciertos efectos impropios de esta generación, como la destrucción de edificios y estructuras. La parte positiva la ponen los personajes, muy bien modelados y con unas animaciones geniales que recrean a la perfección sus técnicas y movimientos más característicos para deleite de los fans. Finalmente, la banda sonora nos deja con unas composiciones sorprendentemente buenas y que se adaptan como un guante a todo lo que ocurre en pantalla, aunque la gran mayoría de ellas son remezclas de los temas que ya escuchamos en entregas anteriores. Los efectos son de calidad y están extraídos directamente de la serie, mientras que el doblaje, únicamente en japonés, cuenta con los mismos actores del anime, por lo que no se le puede poner ni una sola pega. Los textos, por su parte, están traducidos al español con algunos errores más o menos graves, pero al menos esta vez se respetan los nombres originales. One Piece Pirate Warriors 4 nos ha divertido y entretenido como fans de la obra de Oda y los Musou, pero en líneas generales nos ha parecido un juego que se queda por detrás de su tercera parte. Sí, tiene más personajes y a nivel jugable es mucho más satisfactorio, pero los mapas, el diseño de misiones y la manera de narrar la historia están considerablemente menos inspirados, por no hablar de una cámara que se ha propuesto convertirse en nuestra peor pesadilla. Por lo demás, un juego que da lo que promete y con el que disfrutar sin mayores complicaciones repartiendo tortas en compañía de muchos de nuestros piratas favoritos del mundo del manga y el anime. ¡Playingيرse! ¡De acuerdo conmonte celeste! ¿Verdad? ¿Verdad sobre su trama? ¡Los amigos! ¿Verdad sobre su trama? cuál es lo largo. ¿Verdad sobre su trama? ¿Verdad sobre su trama? ¿Verdad? ¿Verdadele? ¿Verdad sobre su trama? bra? ¿Verdad sobre su trama? ¿Verdad sobre si no lo rompchas